¡Me cago en la pu**! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. No como yo, que espérenme. Adentro esto. A ver, como dice mi papá, uno se tiene que quitar la camiseta, literalmente, para hablar de fútbol. Y vamos a empezar por felicitar. Felicitar sin duda alguna a la América. Y a los hinchas de la América. ¡Qué partidazo! ¡Qué puto partido! Le pasaron por encima. Como una maldita aplanadora. Este era el pobre Cali que venía así. Y este era la América y vino y le pasó por encima y lo pisó y lo aplano. Fue una cosa monstruosa. Fue una cosa bestial. Nos cogieron y nos pegaron un baño. Los primeros 20 minutos fueron un baño. Nos enseñaron a jugar a lo que nosotros queremos jugar. A apretar, a ir allá, a buscar, a la recuperación tras pérdida, al bloque alto. Nos dieron un baño táctico. Es que fue una cosa tremenda. Una cosa tremenda. Para mí como aficionado al Cali, horrible. Horrible. Simplemente una experiencia horrible. Como aficionado al fútbol, espectacular. El partido fue increíble. Pero como aficionado al Cali, es horrible. Horrible. La pasé muy mal. La pasé muy mal. No se los voy a negar. Pero como aficionado al fútbol, pues bueno. Tengo varias cosas que comentarles. Evidentemente, no voy a hablar mal de la América. Ni mucho menos. América lo que hizo, lo hizo todo bien. Fue un partido prácticamente perfecto. Prácticamente perfecto. Creo que es el mejor partido que yo le recuerde a la América de Juan Cruz Real. Quizás el único partido tan bueno. Quizás fue la ida de la final contra Santa Fe. Quizás fue el único partido igual de bueno. Porque este fue espectacular. Nos pegaron un baño. Cogieron y nos bañaron. Fue increíble. Eso fue por lo menos en los primeros 20 minutos. Luego el Cali ya empezó a tomar un poquito más de forma. Pero el Cali no estaba jugando nada bien. El Cali no se encuentra nada bien. Es verdad que hay que tirar carne al asador. Hay que tirar piezas. Por eso me gustó Luna. La verdad me gustó Luna. El que jugó con el extremo izquierdo del Cali o derecho. Ya no lo recuerdo. Pero jugó bien. La verdad jugó con personalidad. Intentando buscar el amague y todas esas cosas. Y no estuvo mal. No me disgustó. Me gustaría que le diéramos una oportunidad a Jampolarse. Ese es el hombre que me parece que puede suplir a Palavecino. Pero el señor Arias no lo mete. Yo no sé por qué. En estos tiempos de crisis. De desesperación. Que sí. Ustedes dirán. Pero cuál crisis. Si siguen primeros. Venimos de cuatro empates y una derrota. Y no cualquier derrota. Derrota contra la América. Contra la América. Que no digo que la América sea malo. Ni mucho menos. Con este partido me confirma que es de los mejores. Simplemente digo que es contra el rival máximo. Contra el que se tiene que sacar la garra. Se tiene que tener el cuchillo entre los dientes. Y se tiene que ir por todo. Pero evidentemente esto es como una metáfora. Pero me pareció sorprendente la verdad. El Cali sin profundidad. Excelente América. Brutal. Otra cosa. Otra cosa. A mencionar. Excelente el arbitraje. Estuvo espectacular. Espectacular. O sea. Qué pedazo arbitraje. El penalti si era... Quizás la única que no me pareció un fallo arbitral. Fue la devolución a Graterol. Que creo que fue una devolución. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Pero no le voy a echar la culpa de la derrota a eso. Evidentemente no. La derrota fue porque jugamos mal. Y ya. Pero entonces eso dejémoslo de lado. Las rojas que nos sacó. Espectacular. Perdonarle la roja a Ángelo. Estuvo muy bien. Dejó seguir el juego. Tuvo que ponerse duro cuando se puso duro. Estuvo bien. Estuvo muy bien el arbitraje. De 10 es el arbitraje. De aplausos. Luego. Un poquito de jugadores individuales. Me encantó el partido de Jesus Cabrera. Ese segundo gol. Ese segundo gol de la América. Yo quedé sano. Yo quedé sano papá. Luego. Como... A ver. También estuvo inmenso. Ramos. Inmenso. Fue un gran partido de Ramos. Como bajaba. Como pivoteaba. Y como fue en la carrera. Hizo el segundo. Gran partido de Torres. Torres. La verdad. En la saga central. Me gustó mucho. 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 Bastante. Estuvo muy bien. Muy sólido Torres. Y Paz. Ese medio centro de la América. Espectacular. El Casemiro colombiano. Madre mía. No. Tampoco. Tampoco nos demos garra. Pero estuvo muy. Pero que muy bien. Otro que me gustó. Fue. Duván Vergara. Que volvía. Lo hizo bastante bien. Cuando entró amagando. No sé qué. Se mostró como un jugador de jerarquía. Como si no hubiera estado afuera. Ni un día. Intentó tirar al arco. Hizo de todo. Le puso esa asistencia. Creo que a Jesus Cabrera. Si me perdonan. Creo que a Jesus. Ya cayéndose. Que le pone el balón. Jesus creo que quiebra. Y Arias. Paila. Pasa como dijo Eduardo Luis. Como buceta llena. Pasó y. ¡Uh! Y fue una cosa espectacular. Fue una cosa espectacular. La verdad. Yo no sé. El Cádiz. Yo no sé cómo nos salió. Es que esto pudo ser una goleada de escándalo. Pudo ser una goleada de escándalo. Pudo ser un bochorno. Pudo ser un 4-0 fácilmente. Entonces muchas cosas que pensar. América. Espectacular. Tiene todos los bombos. Ya se metió dentro de los 8. Y puede ser muy peligroso. Toca ver quién se queda por fuera. Que por Dios que no sea el Cali. Por favor. No. Tampoco nos demos garra. Tampoco nos demos garra. Pero. El América lo está haciendo muy bien. Muy bien. Y sin duda. Le va a quitar el puesto. A alguno de los 8. Que están ahí. A ver. ¿Qué más cositas para comentar? Eso era todo. Gente. Básicamente. Increíble. Lo de América. Increíble. Qué buen partido. Qué buen partido. O sea. Fue espectacular. Para que vean. Yo estaba viendo el partidito. Normal. Vienes a jugar a América. Yo llevo y digo. Pues puta. Y luego digo. Qué golazo. O sea. Fue espectacular. Fue espectacular. No me puedo enojar. Sí me puedo enojar con mi equipo. Que no hizo ni mierda. No hizo nada. Solo centros laterales. Que buscara los extremos. Nadie tiraba al arco. Nadie tiraba al arco. Y la única vez que tiramos al arco. Mbappérez. ¡Pum! La sacó del estadio. Y creo que fue Robles. El otro que tiró al arco. ¡Pum! En el palo. Es que hay que tirar al arco. Si uno quiere hacer goles. Hay que tirar al arco. Es sencillo. De verdad. Yo no sé qué tanto les cuesta. Contra el Paris Saint Germain. Messi. ¿Qué hizo? Messi le pudo dar el balón a cualquiera. Y dijo. No, no, no. Yo lo hago. Yo lo hago. Tiro al arco y gol. ¿Por qué no tiramos al arco? ¿Por qué no le damos una oportunidad a Jean Polarce? Pero bueno. Ya bajándole a esto. Lo que les digo. Nadie me va a poder decir que soy parcial. Porque creo que no he hecho más cosas que hablar bien del América. Entonces si alguien me va a decir que soy un hincha del Caribe. Que es verdad. Pero si alguien me va a decir que estoy parcializado. No. No es verdad. No es verdad. No he hecho más cosas que tirarle flores al América. Ya incluso tengo sueño. De verdad. Gente. O sea. Me dolió. Me dolió el partido. Y nada. Me toca irme a bañar. A ver si se me quita un poquito la pena que dio mi equipo. No mentiras con el equipo. Siempre fuerte. Siempre fuerte. Además. Hinchas de Nacional. Si están viendo este video. Los felicito por su partido contra Guaraní. Los robaron. A Guaraní les hubieran tenido que sacar dos rojas. Y tuvieron que haber ganado el partido 3-0 fácilmente. Le pasaron por encima a Guaraní. Y entonces. Una pequeña felicitación para ustedes. Si alguien está viendo esto. Y nada más gente. Que bochorno. Que bochorno. De verdad. Que espectáculo. Que espectáculo. Muchas gracias por ver el video. Espero les haya gustado. Espero hayan disfrutado sobre todo el partido. Que para eso está. Para que lo disfrutáramos. Fue un partido entretenido. Fue un partido lindo. Fue un partido en algunos momentos de ida y vuelta. Pero. Pero bueno. Tocará ver el domingo. Se nos viene el Nacional Junior. También tendremos previa. Entonces. Ojo cuidado. Y ojo con lo que se está viniendo al canal. Muchas gracias por verme. Y hasta la próxima. Adiós. Ya es que ni el ánimo para hacer el Buu. Tengo. No. 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 ¡Suscríbete!